El amor de la ciudad de la ciudad de México Hay amigos y enemigos Y nadie cuenta su vida íntima Hay que mantener el cacho siempre hasta el final Para mí Claro, ya Porque el burgo te ve Porque hay quien no cerebra bien Hay artistas que no te cuentan tu vida Y tú lo han pasado La mini de una noche Pero no lo cuentan Pero yo no lo cuenta No lo cuentan Es verdad no mi hermano, hay millones, es cierto, no me gusta la verdad, no es cierto No, deje, deje Yo sé todo lo que sé, tú me entiendes papacito, pero de ahí para allá, todo lo que tú quieras Porque, no, el caché no se fue a mí Suponga usted que muchas personas en la vida no saben el parabán de la fantasía que lleva el artista Porque el arte es bastante duro, bastante triste Y cuando ya una persona pierde, la madre y el padre ¿Quién te ayuda a vivir? ¿Quién te ayuda a renacer? Afrentarte a esa lucha que yo he tenido, sola Hay que ser una estatua, ahora que usted lo sepa No, deje, deje No, deje, deje ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y después, en 1957, por ahí, yo fui una mujer pobre, luchadora, trabajadora. Y después, seguí mi carrera y cantaba por los aires libres. Después, tuve el honor de trabajar con Benny Moret en el Alibar. Después del Alibar, canté en San Susi, en Montmartre, en Tropicana. Había un cabaret pequeño, la de Tropicana, que se llamaba Tropic Ranchi, que pertenecía a Tropicana, donde trabajaban muchas estrellas que venían de fuera. Entonces, tuve el honor de trabajar con las mulatas de fuego, que eran unas mulatas cubanas que bailaban, que tenían su salsa, que cantaban muy bonito y representaban a nuestra nación. Que a mí me impulsó el Ordulio Morales, que falleció. Entonces, él fue el que me hizo Juana Bacallado, donde era una revista que también cantaba, que era el Batamú, Candita Batista, donde salió Miguelito Bardés, de esa revista. Donde también tuvieron muchas artistas. Celeste Mendoza cantaba con nosotros en el show, porque Celeste era bailarina. Entonces, después, un personaje que no sé, no está aquí en Cuba, que la desarrolló con sus discos. Y entonces, tuve el honor de trabajar con ella en el Teatro Martí. Como también con nuestras grandes estrellas, que ya han fallecido, en el Teatro Martí se daban grandes funciones. Donde, en esas funciones, funcionaba Rita Montanel, una gloria nuestra de nosotros. Estaba Candita Quintana y varios artistas más que estaban en esa revista. Entonces, después de todos esos desarrollos que yo tuve desilícito, se me presenta un contrato, trabajando de sirvienta, me llama. Yo me llamo Amelia. Amelia corre, que te están llamando por largas distancias. Hago así. Había una... Estaba la asociación de artistas en Laguna y Perseverancia, cerca donde yo trabajaba. Que nunca se me puede olvidar. Entonces, enseguida que voy para allá, me encuentro con un señor que me dice, ¿Sabes que vas para afuera de Cuba? Dice, ¿yo afuera? Dice, sí, vas para... Para Las Vegas de Nevada. Para Las Vegas de Nevada. Efectivamente. Y salí con varios artistas que en estos momentos no se encuentran. Salí para Las Vegas de Nevada. ¡Fuera, todos! ¡Fuera, todos! Me pregunta Juana ¿Nunca tuviste el niño? No, ya, mandalo Luce más bonito Pero si te dieron Que si fulano Ya está Fuera de De base para el cine Pero nada Siempre con muchos enamorados Yo tengo muchos enamorados El artista siempre tiene admiradores Y es enamorado No, no, esto no tiene que ver Es un número de afro Son números que canta Meserita Vardé Que se nos lo pueden olvidar Pero la gente se siente identificada Y quisiera Y en ese momento lo piden No, no, yo no sé de la gente Espérate, me están llamando por el teléfono Perdona que te corte Dime ¿Cuál es la última? Sí Sí Sí, sí, cómo no Sí Sí, yo te espero Ok No, 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 no No es que no entiendo nada de eso Vamos a cambiar el tema Corta eso Escucha Por favor Me caer en la misma bodrilla A mí no me gusta nada de eso Hablame de otras cosas Las muñecas, el perfume Mira, no me hablaste de los perfumes ¿Cuál es el traje que te gusta? Ay, sí Otra cosa elegante No esa Ay, tu madre De niña Yo tenía un gran muñeco Que era toda, toda, toda mi pasión Pasaba largas horas A su lado Y pronto me vi hecha Una mujer Y quise yo también Jugar con él Aquí hay corazón Aquí hay corazón Pero mi sosita Saberé de mi hermano El don Una falta de educación Yo no fui a la universidad Pero estuve en la universidad de la calle Yo más grande que yo tengo en la vida Es la sinceridad más grande Que yo tengo en el mundo Pregunto hermano ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no se le vengo? No Porque si entonces Esa película Cae bien Y cruza A más allá La puta no hama No sale Ni una misa espiritual Esos dichos rachos Ni una misa espiritual Es lo que no es posible ¿Eh? Entonces claro Porque el enemigo no duerme El enemigo tú sabes que nunca duerme Pero hay otras cosas Que él no va a habernos ¿Qué es eso? ¿Tú no me entiendes chica? Sí, yo me entiendo ¡Ave maría! El vulgo, alma mía ¿No está la americana? Sí Oye, tú seas mi amiga O sea, yo soy muy sincera Es muy natural Eso es lo que yo pienso de ti Y eso es lo que yo pienso de ti Pero es muy amarísimo No sabes lo que me dice mi vida ¿Cómo se me dice? No, no ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Eh? ¿Eh? ¿O la otra cosa? Sí Efectivamente Si cruza para allá Sí No, no, no Ah ¡Ah! ¿Qué es como es posible? ¡El alcohol! ¿Qué es eso, caballero? Está bien, está bien Efectivamente No es posible No es posible, no se consigue ¿Eh? No se consigue A ti me interesa por Porque creo que todo el mundo tiene una vez más problemática Efectivamente No importa ¿Qué es eso? ¿No estás claro? No, no te lo hicimos tan claro Yo nunca estoy loca Ni nada Si yo no estoy loca Yo estoy loca desde que nací Para que no me juega Aquí 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 América ¡Vamos! 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 ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Y sigo siendo Juana Bacallado. Pero entonces ahora me pongo contenta que ya... Juana Bacallado, Juana Bacallado, pero resulta que ahora está Juana la cubana. Mundial. Entonces, sigo tratando de ir en las condiciones de afrontarme al pueblo para seguir luchando y dándole alegría al pueblo cubano. Me voy a acostarme en mi cama en mi cama de agua en mi cama de agua. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!